Pues estaba preparando el vídeo de la cantera de hoy y resulta que ha salido la noticia de que Claudia Zornoza ha abandonado la concentración de la selección española porque ha resultado positiva, según dice la noticia, con carga viral muy baja, es decir, que no sea transmisora de la enfermedad, pero ha tenido que abandonar la convocatoria y entra en su lugar Claudia Pina. Mala suerte para Claudia Zornoza.